Con masiva asistencia de público en el auditorio del Departamento de Policía Chocó, se llevó a cabo el primer encuentro departamental Jóvenes de Ambiente. Contamos con la presencia de jóvenes de los municipios de Condoto, Andagoya, Itadó y algunos jóvenes que son de la costa pacífica chocuana pero que residen aquí, pues lógico los jóvenes de Quibdó. Este encuentro lo hicimos con la plena finalidad de poder intercambiar esos aspectos, esos conocimientos que los jóvenes en su territorio han tenido a raíz de haber realizado dichas actividades, determinadas actividades, queremos compartir esas experiencias para mirar qué experiencias han tenido, qué resultados se han gestado y mirar si existen situaciones similares en el territorio de acá y podemos aplicar las mismas técnicas que ellos utilizan para poder sacar avante esas labores. Edwin Samir Asprilla habló también de esas acciones que en materia ambiental se vienen adelantando por parte de los jóvenes de ambiente y que pretenden crear conciencia en toda la comunidad. Perfecto, por lo menos los jóvenes de Condoto vienen realizando jornadas de limpieza y quiero hablar de un hecho específico del año anterior, recuerdan que hubo una subienda, casi una catástrofe, con el IDEAM se impulsó, meses antes había impulsado una campaña sobre el fenómeno del niño y de la niña y los jóvenes hicieron concienciación acerca de este fenómeno, sobre los riesgos que podían suceder, esos fenómenos que se podían presentar y logramos mitigar ese impacto. Y yo miro, si sucedió esa catástrofe y los jóvenes hicieron el trabajo, ¿qué hubiese sucedido si los jóvenes no hubiesen realizado ese trabajo? Además aquí en Quibdó los jóvenes venimos trabajando de manera fuerte, por ejemplo el tema de recuperación de la yesca, que tengo que decir que ha sido un trabajo mancomunado con muchos actores como Jason Quejada y otras instituciones, pero venimos trabajando así a nivel departamental. Una de las entidades que hizo presencia a este evento fue la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocola, la cual se plantea incluir en todos sus proyectos un componente de educación ambiental. Este año lo que tenemos planteado es que la educación ambiental debe ser un eje transversal en la corporación. O sea, hemos dado la directriz de que todos los proyectos que desarrollamos en la corporación tengan un componente de educación ambiental y la idea es que en ese componente de educación ambiental participen los jóvenes de ambiente. A este evento fueron invitados representantes de entidades como el Ministerio de Ambiente, CODECHOCO, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y la Alta Consejería para el Postconflicto de la Presidencia de la República. Gracias.